Acá se plantea determinar dos parámetros A y B de manera que ambos sistemas tengan soluciones comunes y que sean infinitas. O sea, que todo esto sea un sistema compatible indeterminado, para que tenga infinitas soluciones. Si yo necesito las soluciones comunes a un sistema y a otro, lo que puedo hacer es directamente armar un único sistema con todas las ecuaciones. Y resolver eso, y ver para qué valores de los parámetros el conjunto completo tiene infinitas soluciones. Así que vamos a hacer eso. Voy a armar la matriz y voy a ir triangulando poco a poco. Después vamos a hallar una expresión general para la solución. A ver, la matriz ampliada sería 1, 1, 0, menos 3, menos 1. 1, 1, 0, menos 3, menos 1. Menos 1, 2, menos 1, 0. Menos 1, 2, menos 1, 0, 2. Menos 3, 3, menos 2, 3. Menos 3, 3, menos 2, 3. Y 5. 1, 2, 0, 0, 4. 1, 2, 0, 0, 4. 1, 0, A, 0. 1, 0, A, 0 y B. Y lo voy a triangular con cuidado, con paciencia. Lo más prolijo posible para no hacer las cuentas 20 veces. Entonces, a ver qué conclusión puedo sacar cuando yo lo tenga ya triangulado. Vamos a hacer la fila 1 contra todas las de abajo. Así que voy a la fila 2, le voy a sumar la fila 1 para eliminar esto. Yo tengo que eliminar esto. De esa diagonal hacia abajo. Vamos a ver que aparece alguna cosita un poco rara. Después, a la fila 3, le voy a sumar 3 veces la fila 1. Así me queda 0 esto. A la fila 4 le resto la fila 1. A la fila 5 le resto la fila 1. Ve que siempre es la 1 contra todo lo demás. Vamos. 1, 1, 0, menos 3, menos 1. Esto más esto es 0. 3, menos 1, menos 3, 1. Esto más 3 veces esto es 0. Esto más 3 veces esto es 6. Menos 2 más 3 veces 0 es menos 2. 3 más 3 veces menos 3 es menos 6. Y 5 más 3 por menos 1 es 2. Ahora, voy con esta. Esto menos esto. 1, menos 1 es 0. 2, menos 1 es 0. 0, menos 0 es 0. 0, menos 3 es 3. ¿Sí? No, acá me equivoqué. Este menos este es 1. 4, menos menos 1 es 5. Y ahora, este menos la primera. 0, menos 1, A, 3, y B, menos menos 1 es B, más 1. Yo voy a verificar que me dé lo mismo, porque un error acá hace que después haya que revisar todo y sea un verdadero dolor de cabeza. Hasta acá vamos bien. Bueno. Ahora vamos a hacer, anular estos 3, así que, tengo que hacer desaparecer esto. Voy a hacer la fila 2 contra todas las de abajo. Digo, fila 3 menos 2, fila 2. A 6 le voy a restar el doble de esta. 3 veces la fila 4, multiplico esto por 3 y le resto la fila 2. Esta la multiplico por 3, 3 fila 5 y le sumo a la fila 2. Me va a quedar menos 3, más 3, 0. Vamos con mucha tranquilidad y paciencia. 1, 1, 0, menos 3, menos 1. Esa no se toca, la 2 tampoco. 0, 3, menos 1, menos 3, 1. Estas dos son muy parecidas. Si estas las multiplico por 2, es lo mismo. Así que tiene que desaparecer ya. 0, 6 menos el doble de 3, 0. Menos 2, menos el doble de menos 1, 0. Menos 6, menos el doble de menos 3, 0. Y 2 menos el doble de 1, 0. O sea que ya este me estaba dando, ya de entrada también, un sistema compatible indeterminado. ¿Sí? Porque desapareció esta. Pero no me preocupa. Yo sigo adelante. Voy con esta ahora. 0 acá, 3 por esto, menos esto es 0. 3 por 0, menos menos 1 es 1. 3 por 3 es 9. Menos, menos 3 es 12. 3 por 5 es 15. Menos 1 es 14. Vamos con esta. 0, esto por 3, más esto es 0. Esto por 3, más esto, es 0. Me queda 3A menos 1. Y 3 por 3, 9. Más menos 3, me queda 6. Y acá me queda 3 por B más 1. ¿Ven? La fila 3 por 3. La fila 5 por 3. Más la fila 2. Más 1. Más 1. ¿Sí? Hasta ahí creo que vamos bien. Bueno, ahora, esta desaparece. Directamente no la voy a escribir más. Lo que tendría que hacer es anular esta. A ver a qué conclusión llego. Bueno. Vamos a hacer lo siguiente. Yo a la fila, a esta fila, la voy a seguir llamando fila 5. A la fila 5, le voy a restar la fila 4, esta, multiplicada por 3A menos 1. Cosa que tenga acá. 1 por 3A menos 1. Cuando se lo resto esto, me da 0. Lo voy a escribir allá arriba. Estas son las cosas que hay que aprender a ser tranquilos, calmados. Para no equivocarse y volverse loco. Bueno. Voy a escribir acá la matriz. La fila 1 me sigue quedando. 1, 1, 0, menos 3, menos 1. La 2 es 0, 3, menos 1, menos 3, 1. La 3 no la escribo. 0, 0, 1, 12 y 14. Y ahora vengo acá. 0, esta más o menos esta es lo mismo, así que 0, 0. Y acá tengo 3A menos 1. 3A menos 1, menos 1 por 3A menos 1 es 0. Y en este lugar voy a tener, vamos a escribirlo acá abajo. 6, 6 que es este valor, menos 12 por 3A menos 1. Eso es lo que debe venir. Todo esto tiene que venir acá. ¿Sí? Me queda 12 por 3, 36, menos 36A, menos por menos más 12, más 6, más 18. Eso es lo que tiene que venir en este lugar. Menos 36A más 18. Ahí está una de las claves de este ejercicio. Bueno. ¿Y acá qué me va a quedar? Fíjense que yo tenía 3B más 1, 3 por 1, 3 más 1, 4. O sea que tengo 3B más 4 y debo restarle la fila 4, 14 por 3A menos 1. Bueno, toda esta expresión que hay acá la puedo achicar un poquito. Me queda 3B menos 14 por 3, 42A menos por menos más, 14 por 1A, 14 más 4, 18. Creo que hasta ahí voy bien. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa ahí. Primero, para que sea un sistema compatible indeterminado, el rango de A debe ser igual al rango de A de la matriz ampliada, pero tiene que ser menor que la cantidad de incógnitas. La cantidad de incógnitas es 4. Si yo tengo que esto es distinto de 0, me va a dar sistema compatible determinado. Yo necesito que esto sea 3, porque ya es 1, 2, 3. Recuerden que el rango era la cantidad de filas que no se anulaban cuando yo triangulaba. Bueno, necesito que sea 3 para que sea menor que el número de incógnitas, que es 4. Para eso, menos 36A más 18 debe ser igual a 0, lo cual implica que A debe valer 1 menos. Y, cuidado, para que el rango de la matriz ampliada sea 3, esto debe ser distinto de 0. Si no, estoy en problemas. Así que voy a poner que 3B menos 42A más 18 debe ser distinto... Perdón, debe ser igual a 0, no distinto. Si es distinto de 0, voy a tener problemas. Igual a 0. 3B menos 42 por 1 medio más 18 igual a 0 me queda. 3B menos 21 más 18 es 3. Bueno, 21 más 18 igual a 0. B vale 1. Ya con estos dos valores tengo un sistema compatible indeterminado, que es lo que me queda. Ahora voy a encontrar la solución. Va a ser bastante rápido. ¿Por qué? Porque no voy a hacer de vuelta esto. Si ya tengo los valores B debe valer 1 y A vale 1 medio. Cuando se dé eso, esto desaparece y esto también. Así que me queda esta parte. Voy a tomar como sistema ya triangulado esto. Y a partir de ahí escribo las ecuaciones. Siempre empiezo por la última fila. ¿Sí? Me queda. 1X3 más 12X4 igual a 14. Voy a despejar X3 y me queda. X3 igual a 14 menos 12X4. ¿Sí? Después, la segunda ecuación. Esto me va a servir. 3X2 menos X3 menos 3X4 igual a 1. Es esta segunda fila planteada ya como ecuación. Y voy a despejar X2. Me queda. 3X2 igual a 1 más X3 más 3X4. 1 más... En vez de X3 pongo 14 menos 12X4 más 3X4. Me queda. 3X2 igual a 1 más 14, 15. Menos 12 más 3 menos 9X4. Y si divido todo por 3, tengo 5 menos 3X4. ¿Y qué me falta ahora? X1 de la primera ecuación. X1 más X2 menos 3X4 igual a menos 1. Despejo X1. Menos X2 más 3X4 menos 1. O sea que X1 es... Menos X2 que es esto. Menos 5 menos 3X4 así. Más 3X4. Menos... Menos 5 menos 1 menos 6. Menos con menos son más 3, más 3 son más 6X4. Tomo X4 como un parámetro o como un escalar. Esto es X1. Y digo mi vector X1, X2, X3... X4 va a ser igual a... Menos 6 más 6 por K. Reemplazo X1. X2 es 5 menos 3 por K. X3 es 14 menos 12 por K. Llamé KX4 y X4 es K. Creo que hasta ahí está bien sin mayores cosas raras. Déjenme verificar. 5 menos 3. Según mis cálculos está bien. O sea que la solución sería... O sea que la solución sería... Menos 6. 5. Estoy descomponiendo. 14, 0. Más K por... 6 menos 3. Menos 12, 1. Esto. Es de este tipo. Y K puede ser cualquier real. Ahí estaría el resultado del ejercicio completo. Insisto en que la clave está acá. ¿Sí? El núcleo del ejercicio es ahí. Hasta la próxima. ¡Vamos! 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 Gracias.